Pero también desplegamos todo lo que es la agenda cultural, deportiva, recreativa que nos permite este espacio, este espacio que es deseado y preferido por un montón de personas no solo rosadinos sino también turistas y bueno, en esta oportunidad nuevamente vamos a hacer ese despliegue vamos a estar trabajando con promotores de convivencia, vamos a estar trabajando con puestos de salud de promoción de buenas prácticas de salud, tanto en lo relacionado al dengue o en los cuidados que hay que tener frente a elevadas temperaturas y durante los días de los fines de semana habrá un dispositivo que incluirá entre 60 y 70 personas de la municipalidad trabajando codo a codo con los asistentes a la Florida que lo hagan de manera recreativa o de turismo. El consumo de alcohol está prohibido por ordenanza municipal y esta es una de las tareas principales que lleva adelante el municipio con la Guardia Urbana Municipal en la zona de playa y también con un control exhaustivo sobre los comercios de la zona haciendo cumplir esta ordenanza que cuando esto sucede la verdad que la playa tiene un sentido diferente y puede ser apreciada y disfrutada de otra manera. Ciñado, estamos en vivo para de 2 a 14. Le pregunto acerca de lo que ha sucedido durante el fin de semana sobre todo en aquellos lugares puntuales de la ciudad donde se han organizado a través de las redes sociales distintas fiestas y hubo momentos de bastante descontrol y denuncias de muchos vecinos. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto desde el área de control de la municipalidad? Bueno, en principio decirles que el festejo callejero es una modalidad que hace unos años se viene dando la ciudad y que siempre han sido abordados de manera preventiva y tratando de acompañar la utilización del espacio público. ¿Qué pasó en Plaza Escuenaga? Bueno, este es un caso particular que ha adquirido notoriedad a partir de la cantidad de personas que ha convocado y también por algún episodio que ha sucedido a partir de denuncias de vecinos porque digo, esto no es una situación solamente pretendida por aquellos que van a festejar sino que también se da una situación de tensión con los vecinos de la zona que ven afectado el normal desenvolvimiento. ¿Ustedes no tenían información sobre eso? Nosotros teníamos 12 puntos de control donde se desarrolló junto al Ministerio de Seguridad el acompañamiento preventivo y en este lugar específicamente no había adquirido o no había sido de conocimiento de las áreas municipales sí de la policía de la provincia, por eso fue que llegó tempranamente la policía y luego pidió asistencia a la Guardia Urbana Municipal. Lamentamos como después sucedieron algunos episodios llamamos a la reflexión porque estos son momentos especiales que me parece que la ciudadanía debe asumir en su totalidad. La convivencia no es una cuestión de un momento o la definición de una circunstancia específica. Los jóvenes que estaban ahí eran jóvenes que eran hijos de alguien, eran sobrinos de alguien, eran hermanos de alguien y creo que este es un buen momento para reflexionar acerca de cómo nos desenvolvemos en el espacio público, cómo convivimos y cómo nos relacionamos con las personas. Seguramente el alcohol, la pirotecnia, los ruidos molestos no son los mejores acompañantes o consejeros para que esto suceda de la mejor manera, así que también pedimos que por favor se reflexione al respecto y que se eviten situaciones que puedan incomodar al resto de las ciudades. La última y muy breve, por favor. ¿Hubo demorados, detenidos, hubo sanciones? ¿Se prevén sanciones para el futuro en este tipo de casos? ¿O no hubo nada todavía? Si hubo demorados, detenidos, no es una competencia municipal. ¿Sanciones, sí? Hubo una constatación hecha por las áreas municipales, seguramente estará la planificación, este lugar estará la planificación de la semana que viene, pero nuevamente, esto lo que hace la diferencia es la reflexión, la concientización y mucho tienen que ver los vínculos y las personas cercanas a estas personas que tal vez no deciden de la mejor manera festejar un día como el de la Navidad. Muchas gracias.